¿Cómo la frase que te lanzaste en el último evento? La tabla comparativa llega gracias a Cabify, señor Capela, 12 victorias, 7 derrotas, 2 empates para Sur y Valenzuela. 6 victorias, 4 caídas, 1 empate para Jonathan Cieza, 1'60 y 1'68 en su somatotipo respectivamente. ¡Vamos! Muy bien, señoras y señores, primera pelea estelar de la noche aquí en la edición 52 del FFC, categoría Peso Mosca. Aquí en la esquina azul tenemos con un récord de 6 peleas ganadas, 4 perdidas, 1 empatada, mide 1'68, pesa 56 kilos. Represento al Team Luz de Lima, Perú, en la esquina azul, señoras y señores, tenemos a Jonathan Cieza. Y desde la esquina roja, con un récord de 12 victorias, 7 derrotas, 2 empates, 1'60 de estatura, 56 kilogramos. Representando al Team Zuri Villagoma, desde Lima, Perú, Zuri Valenzuela. ¡Vamos! Señores, cuidado por los golpes ilegales, escuchen en cada momento las indicaciones y una buena pelea para ambos. Saludos. Vamos, a sus esquinas. Vemos ahí al árbitro dando las últimas indicaciones, a lo que será la pelea que abre el car estelar del FFC en su edición 52. Acción del peso mosca de negro, Valenzuela de George Plomo, Jonathan Cieza en marcha del primer asalto. Grapplers, ¿no? Nos decida. Vamos a ver. Bueno, Zuri viene trabajando ya con el profe Miguel Macías, tiempo ya, ¿no? Una buena base de box también debe de tener. Ajá. Ahí lo vemos lanzando un par de japs. Prontal de Cieza. Un saludo para el profe Miguel Macías, buen profesor de box. El ratón. El ratón. Estuvo con nosotros en los Panamericanos. El profe Macías. Sí, sí, en Lima 2019. Vamos ahí a Zuri Valenzuela castigando internas y externas las low. ¡Guau! Durísima esa interna de Yuri Valenzuela. Vimos ahí a un Cieza súper relajado. No sé si está analizando todavía el combate o está esperando que Yuri lo castigue más. Bueno, ahora va para el frente Cholo. Te escuchó y va para el frente. Pise el acelerador. Buen diseño que se ha metido Zuri ahí en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Zuri que tiene un doble legs muy pulido con giro. Esperamos verlo. Tarde o temprano lo va a hacer. Si la pelea se le complica de pie, va a querer ir al piso sí o sí. Yo creo que ese es el miedo de Cieza. Ir al frente por el estilo de lucha que tiene Zuri Valenzuela. ¡Opa! 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 ¡Vente que te espero! ¡Ah, vente que te espero! Pero esas fintas son porque ha caído, ¿ah? Ha sentido esas manos, Cholo, sí. Exactamente. ¡Cómo que no! ¡Opa! De manera que un Jonathan... Se decía que tiene lo suyo también. Vemos contragolpeando bien a la zona media con golpes y termina con una buena patada. Cieza esperando el momento para conectar el golpe. El golpe, ¿no? El golpe, sí. Y con gancho los dos, ¿no? Está a lo Chito Vera ahí, guardando energía para la hora. Para el momento exacto ahí. Oye, pero en ese estilo hay que tener un aguante de aquellos, ¿ah? Tremendo nocao por el de Chito Vera, ¿no? Entré un duro, entré un grande. Dos cosas que aplaudí de Chito. El aguante y... Y la precisión. Y la precisión. Sí, 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 sí. De acuerdo. Ya creo que está para el título, ¿no? Está camino. Se le puso cuesta arriba con el nocao que hubo ahora, con lo que le ganaron a Aldo también. Y la pelea que se le viene a Claudio Pueyes. ¡Opa! Tremenda con Hooker. Tremenda prueba. Bueno, ambos de pie, ¿ah? Todo el combate por parte de estos strikers. ¡Opa! Y esa, oliendo sangre. Pero Zuri no se queda atrás, ¿ah? Zuri, Zuri ha mejorado notablemente su striker. Lo vemos con bastante movilidad. Lo vemos tirando golpes contundentes. Minuto 30 para fajarse en este primer asalto. La primera de las estelares del FFC 52 por M Deportes. Lo vemos con mucha movilidad, Zuri. ¿Cómo bajan las manos? Ahí a Asesia también. Tirándose ya con mucha potencia. Ambos esperando el momento, ¿ah? Se pegan su estudio ahí. ¡Opa! Tremendo volado de Zuri Valenzuela. Esos volados son para nocao. Entran y... ¡Oh! Viene el gancho, Ciesa. Se pone de pie, Zuri. Vente. Le dice que no, pero yo lo veo un poco movido, creo, Cholo. Sí, sí, exactamente. Yo creo que Ciesa debería haber aplastado ahí al acelerador. Estaba tocado Zuri. ¡Opa! Nuevamente patada a la cabeza de Ciesa. Se guardaron todo para el cierre, para el final. ¡Volta! 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 Sí, pero le están trabajando mucho a la zona media. Ciesa terminando siempre con golpes a la barriga. Eso influye mucho también en la finalización de los rounds. Porque terminas cansado, en realidad. Te quita el aire. Zuri, ¿qué estás mirando? ¡Opa! Mucho volumen de Ciesa. MS Striking, en este primer salto. Tremendo arranque de Estelares. Tremendo arranque. Yo creo que le están dejando bien, bien alto el telón a las Estelares. A Rudy, al GP. Mejor Ciesa, caballeros. Cerrado. Cerrado. Solo. 10, 8, 10, 10, 9 para Ciesa. Conectó mejores golpes, tuvo mejor control, ¿no? Siempre terminaba con golpes a la barriga. Este es un knockdown. ¿O no? Tranquilamente podría ser por el golpe en las partes blandas, ¿no? Sí. Mucho, mucho daño ha hecho a la zona media. Ahora, cuando Valenzuela hace todos estos ademanes, estos gestos, busca comerle la cabeza a su rival, que ha sido muy superior en este primer asalto. Pero Ciesa está concentrado, ¿no? Sabe para lo que vino, no se comen los cuentos. Ciesa tiene claro que Zuri Valenzuela es un componente muy duro. ¡Ay, peligroso! Ha sido campeón en otras promotoras, incluso. Entonces, ganarle a Zuri Valenzuela es uno de los nombres referentes del MMA acá en Perú también, ¿no? Bueno, bueno. Segundo salto a la vista. Seguimos con la acción del peso Mosca. La primera de las estelares del FFC 52. Vimos ahí a Ciesa que no quiere dar espacio. Sale. Aceleradísimo, ¿no? Arranca el segundo. Yo creo que lo mandaron a luchar a Zuri en este round. A ver. Combinación de Zuri. Loki. Creo que su profesor le hubiera dicho, ya sabemos que estás haciendo box, pero no hay que perder el estilo original. ¿Te acuerdas la pelea de Ronda Rousey contra Misha Tate, creo que fue? Contra Holly Holm. Contra Holly Holm. Que le quita la mandada a boxear cuando la estaban destruyendo. Sí, exactamente. Eso juega en contra. A veces la skin es muy importante. Ahora, la persiguió Grond de todo el combate y nunca la encontró. Sí. Lo que pasa es que los atletas cada vez están evolucionando mucho, en realidad. La tecnología ha incursionado en el MMA, como no tienes idea. Entonces, el tema de explosividad, desplazamientos, estudios. Las recuperaciones también, ¿no, Cholo? Las recuperaciones. Exactamente. ¡Opa! Problemas en el ojo izquierdo para Ciesa. Pero lo veo así, pestañeando desde el primer round, ¿no? Algo tiene en los ojos, no sé, creo que le entraba un poco a vaselina, tal vez, no sé. Uf. Buena respuesta. Polado de Suri. Sí, se está buscando el ganchito al hígado desde hace rato, ¿no? Sí, yo creo que lo está ablandando poco a poco. Yo creo que tarde o temprano, Suri, ya sea con patada o con puñete, puede estar cayendo con ese golpe al hígado que está, que Ciesa... Está que lo pule desde hace rato, ¿ah? ¿Tiene algún problema en el ojo o es un tic? Se acentúa el tema de la vista, ¿no? Si es un tic es muy raro, te digo. Low kick de Ciesa. Cruzado al muslo fue. Fíjate, ¿no? Exactamente, eso es para probar la distancia de si puede entrar a pierna con facilidad. Esa no me la conocía, Cholo. Nueva. Cruzado al muslo. Sí. Cruzado al muslo para medir, dice, la entrada. Ni es... Bueno. Usted es innovador. Ah, exactamente. Muy bien. Yo mido mi... Emprendedor. Emprendedor. Toco la pierna y no se mueve, yo digo, ah, ya. Es hora. Ahí tú estás tieso. Interna de Valenzuela. Zully hace rato no le está dando resultado a la pelea de pie con Ciesa. Yo creo que debería de optar por cambiar su estrategia. Opa, volado de Ciesa. Low de Ciesa. Ahora sí, a la lona. ¡Bien! ¡Bien! ¡Opa! Miendo rodillazo de Ciesa ahí. Low de Ciesa. Y seguro le sigue hablando, ¿no? Cuanto habla, ¿no? Desde que empezó el combate, ¿no? ¡Cesa! ¡Fea! ¡Fea! ¿Qué le dirá? Lo va cargando, lo va picando. No me duele. Pero Ciesa es muy concentrado, ¿no? Pierde su estilo desde el inicio, ¿ah? Ahora, si todo el campamento practicaste este plan de pie, llegas a la pelea, no te resulta. ¿Sigues aplicado a tu plan o innovas? Estás perdido. O emprendes, como le dijeron al Cholo Basurto. Bueno, el problema es que Ciesa es un peleador completo, ¿no? Domina la lucha, domina el piso. Entonces, es una pelea complicada para Zully. Ajá. Yo creo que la estrategia a Zully se le hicieron mal. Han de haber dicho, Ciesa va a venir preparado para que no lo derribes. Entonces, pelea de pie y... Y se encontró con otra cosa. Y se encontró con otra cosa. Un Ciesa muy, muy pulido de pie. Lo hemos... No cambia su guardia, ni cuando aguanta golpe, ¿ah? Nada. El tiro por la culata, dice Cholo. Sí. No lo quería decir, señor Ángelo Capellet. Ya me acordé, Capellet. Acá no hay dominios alternados. Es un dominio total, saludo, señor Jorquera. Es un dominio total de Mr. Ciesa. ¡Opa! Interna de Zully. ¿Dominios cómo era? Alternados. Acá no lo hay. Acá no hay. No, no, no. No es el caso. No es el caso. ¿Qué dice el señor Jorquera? ¿Nos está viendo? Claro, te mandó saludos hace un rato. Saludos al profe Jorquera y un fuerte abrazo. No hay. No hay. Zully, Zully no ha parado de hablar desde el primer round y Ciesa está que le mete más golpe. Va a bailar. ¡Opa! Bonita combinación. Apúntala para el libro, Cholo. Superman Punch, mano adelantada. Low. Hay algo en el techo, ¿no? ¿Qué es el techo, Zully? Ve pasar los golpes, Zully. Pero algunos que no pasan y se quedan en su humanidad. Bueno, segundo 19. Clarísimo para Ciesa. Acá los highlights. Vemos tremenda esquina de Ciesa también ahí. Vemos ahí uno de los referentes de grappling, de la lucha también. ¡Opa! Tres, tremendo rodillazo, ¿sí? Uno de los mejores golpes de este combate junto al Superman Punch, ¿no? Sobre el final. No, es al puro estilo de John Sampierre, ¿verdad? Él le puso la pelea cuesta arriba para Zully Valenzuela. Yo creo que es un claro 10-9 nuevamente para Jonathan Ciesa. ¡Opa! Nos vamos a meter de lleno en el último y tercer asalto de este combate que forma parte del main card de la FFC 52. Todo cuesta arriba para Zully Valenzuela, damas y caballeros. Y un Ciesa que no ha perdido su estilo desde el primer round. Ha salido a golpearse, a proponer. Muy versátil. ¡Opa! Entonces, Cholo. Está tocado Zully Valenzuela. Le entró un cruzado. Por eso optó por irse inmediato a las piernas. Ahora, hablábamos del plan de combate. No funcionó esto, también debió buscarlo antes. ¿O no? No, yo creo que está muy preparado Ciesa para este tipo de combate. ¡Opa! Rompe el clinch. Ciesa. No Metabolito. Camino. ¡O tiene más! 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 Para el que ahora se está llevando el combate, por los puntos, por las tarjetas. Al menos para nosotros. Yo no tengo ansia. Suri Valenzuela que optó por buscar la lucha y Cecil que demostró que también está preparado para contrarrestar eso. Y volvió a su plan inicial que es pelear de pie. Tú sabes que Cieza apenas tiene una victoria por knockout. Tres por sumisión, dos por decisión. No es un noqueador más allá de este volumen de golpe que nos ha demostrado esta noche. Y entra un rival muy duro para la categoría, José Carlos. Suri Valenzuela que es considerado uno de los mejores en su peso. Es campeón en otras promotoras. Ha sido contendiente acá en el FFC. Buena, buena. Upa, golpe bajo. Podría ser el próximo rival de Pablito Cantanilla. Ajá. El punto. Y el potro. ¿Cuál de los dos? ¿Zulio o...? No, vamos por Cieza. La rodilla de Cieza. Tremendo recto. Pablo Quintanilla que está dando mucho que hablar. Ha mejorado muchísimo, chico. Talento nato. ¿Cuántos sueños tiene Pablo Capela? 29. 29. 29 está todavía para darle, ¿no? Todavía podría llegar. Bastante a la CMMA. ¿No? ¿Cuántos? 20. 20. ¿Qué es lo que hagan? ¿Qué es lo que hagan? ¿Qué es lo que hagan? Chulo Valenzuela que tira ese volado ahí sin dirección. Ya tira a lo que pueda presentarse en el camino. Pero ya sin poder, Chulo, ¿no? Sí. Comence ya. Ya vemos que Zulio y Valenzuela se han quedado un poco sin ideas, ¿no? Es normal a esta altura del combate. Todo cuesta arriba para Zulio y Valenzuela. Tener que buscar su estrategia inicial, sus inicios. Es luchar. Pero vemos ahí a Jonathan, que no lo compromete mucho. Busca ponerse de pie, con tranquilidad. Sin complicaciones. Vemos ahí a un Zulio y Valenzuela aferrado a su derribo. Ahora, cuando uno repasa las victorias de Zulio y Valenzuela, esas dos en siete son por sumisión, ¿no? Y hoy el plan fue absolutamente distinto, entonces. Exactamente. Es un Zulio y Valenzuela que nos venía acostumbrados, que pegaba un puñete y enseguida ya está derribando. Pero ahora ha venido a demostrar un Zulio y Valenzuela diferente, que no le ha dado muchos resultados ante Jonathan Cessia. Bueno, se vio claramente, ¿no? Que Cessia tiene una buena defensa del derribo, ¿no? Bien, bien. Se paró bien rápido, ahora están de pie nuevamente. Últimos 52 segundos de este combate. Marca como el IAP, Zulio y Valenzuela. Ya no lo conversa tanto. Salía un volado. Vimos ahí a Zulio y Valenzuela marcados los párpados. Mucho volumen de Cieza. Volvió a la charla, ¿no? ¿Alguna vez te tocó un rival así? ¿Les tocó un rival así, arriba, que les hablara toda la pelea? Sí. Me tocó el último rival, que fue el argentino. Trató de conversar conmigo, pero tuvo 50 segundos. ¡A ti, capela! ¿Te tocó un hablador o no? Normalmente yo soy el que habla. Pero me ha costado a veces, ¿sabes? ¡Opa! ¡Final! ¡Final, final! Creo que es una clara victoria para Jonathan Cieza. Estamos apreciando los highlights de esta victoria que debería hacerse oficial en breve para Jonathan Cieza. El daño es evidente en el rostro de Zulio y Valenzuela. Más entero Jonathan Cieza, claro está. A dos caras de la moneda. En esta primera pelea de las estelares del FFC 52. ¡A José Valenzuela por su cumpleaños! ¡A mi hija Micaela! Tremenda. Tremenda pelea de Jonathan Cieza. De verdad fue un espectáculo esta pelea que abrió el cara estelar del FFC. Bueno, vemos un Cieza bien completo Basur todo arriba En el striking, en la lucha, en el piso Bien Y el ganador De esta primera pelea Estelar Por decisión Dividida Esquina azul Jonathan Cieza Tremendo contendiente que se viene Cholo En la categoría Tremendo, tremendo Jonathan Cieza Demostrando Y poniendo su firma también en la categoría Diciendo Aquí estoy para lo que se venga Y damos paso ahí a José Carlos Armendari Que está ahí dándole Las entrevistas, las preguntas Cómo se desarrolló este combate Para Cieza Damas y caballeros Estamos con Jonathan Cieza Séptima victoria en su carrera Como artista marcial mixto Ante todo felicitarte Un combate de pie Los strikers estamos complacidos Tenías un problema en tu vista Desde el arranque del combate Fue por algo que sucedió aquí Tal vez la vaselina ¿Cómo fue? La vaselina Me caí un poco dentro de la vaselina Muchas gracias a todos Por la oportunidad Les prometí una guerra Y se los di Muchas gracias a todos Por venir Espero que lo hayan disfrutado En tu historial Repasábamos que tenías Tres victorias por submisión Pero el plan acá fue Todo de pie ¿Así la pensaste La pelea en la previa? Sí, trabajé con mi equipo muy bien Trabajamos más que todo Para pelear parado Nada en el suelo Y se logró el objetivo Muchas gracias a todos ¿Qué te decía tu rival? ¿Qué te decía Suri A lo largo de todo el combate? Porque te habló Desde el primer asalto Al segundo Al tercero Toda la pelea te habló Nada, que demos una buena pelea Y que va a ser muy sangrienta Y se lo dije Se los di Gracias La última ¿Qué es lo que sigue para ti En tu carrera? Seguir peleando con los mejores ¿No? Y que se preparen ¿No? Porque lo que se viene Es un Jonathan Cieza Mucho mejor Jonathan Cieza Amigos de Modestar Deportes Amigos de las MMA Venimos Kevin La pesadilla Venezolana Pastrán Versus James Goku Yonto Pausa Y volvemos ¿Qué es lo que sigue para ti? 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 ¿Qué es lo que sigue para ti?